Y me permito además como padre de familia decirles que ese monitoreo no tiene que ser como un policía con el hijo. Hay que acercarse, conocerlo, conversar, estar al tanto de sus cosas, sus intereses, escuchar su música, entrar en su mundo también. Porque el padre o la madre no puede ser ajeno a lo que pasa con su hijo. Una niña de 11 años no puede ser independiente y los padres no saber qué está ocurriendo con ella. Lo digo porque los padres tienen también una cierta responsabilidad, no solamente el colegio. Doctora Marcella Alvarado, muchas gracias por acompañarnos. Usted es neuróloga, especialista. ¿Qué cosa es el clonazepam exactamente? ¿Qué efecto tiene? Para conocer un poco. Pues el clonazepam es un tipo de benzodiazepina. De la familia de las benzodiazepinas existen muchos tipos. Y el clonazepam básicamente de lo que se encarga tiene un efecto ansiolítico, antidepresivo, somnífero, relajante muscular. Y en realidad no es que sea un medicamento malo si se utiliza de la manera apropiada. Obviamente, claro. Y recomendada y prescrita. Pero una cosa, o sea, no es solo somnífero, como gente cree. Exacto. No es para somnífero. O sea, por lo que usted dice, tiene otros efectos. Tiene muchos efectos, sí. Ya. ¿Es el único de estos ansiolíticos o hay otros con otros nombres comerciales? Existen con, el clonazepam existe con muchos nombres comerciales. No solamente es el clonazepam la única benzodiazepina. Hay otros como el alprazolam, por ejemplo, que también es parte de la misma familia. El bromazepam, por ejemplo. Son, digamos, son del mismo tipo. De la misma familia. Yo escucho muchas veces a algunas personas que dicen, ah, me tomo un alprazolam para descansar o para dormir. Y muchas veces la gente se automedica. Y hemos visto en un informe que hay boticas y habrá cosas que lo venden sin ningún problema. Así es. Sin receta. No existe una responsabilidad, tanto como sirve para algunas cosas que ayuda a muchas personas, pero también, por otro lado, tiene sus efectos secundarios que también pueden resultar ser mortales, como hemos visto, o dejar consecuencias a largo plazo, si es que se prescribe mal. ¿En qué proporción viene? Por ejemplo, escuchamos a ver dos miligramos, viene una pastilla. Viene el de 0.5, viene el de 2 miligramos, hay otra presentación más pequeña que es la de 0.25, hay presentaciones que son sublinguales, o sea, se colocan debajo de la lengua, hay otras que son para tomar y otras que son en gotas. Y obviamente la prescripción es muy específica para cada una de ellas. Dependiendo de la edad, dependiendo de la enfermedad que tiene cada persona, cada persona tiene distintas indicaciones y por lo tanto distintos miligramos requeridos y un tiempo determinado en el que deben tomar el medicamento. ¿Para qué se prescribe? ¿Para qué se indica? Porque usted como una profesional de urológica, ¿para qué recetaría un ansiolítico? Pues mire, durante el efecto ansiolítico, muchos de los medicamentos que usamos generalmente suelen tardar más o menos unas dos semanas a tres semanas en hacer efecto. Entonces nosotros utilizamos las benzodiazepinas que puede ser mayormente el clonazepam, digamos como un salvavidas, como para que durante ese tiempo vaya el paciente sintiendo relajación, el efecto ansiolítico que es momentáneo, solamente mientras hace efecto el verdadero ansiolítico que le vamos a instaurar a largo plazo. Entiendo. Pero es un tiempo pues determinado. Ahora, ¿qué efecto pueda tener en una niña de 11 años que no lo necesitaría? ¿Qué efecto tiene su cuerpo? El efecto básicamente es el sueño, el sueño intenso, profundo, muy difícil despertar incluso. A algunos pacientes les puede dar mareos, desorientación, por momentos se quedan como sin concentrarse en lo que están haciendo, pueden caerse, pueden descoordinar movimientos, pueden tener también efectos gastrointestinales y sobre todo efectos respiratorios. Claro, no es bueno especular, usted mismo como profesional, éticamente lo sabe, pero en el caso de esta niña, ¿qué podría haber pasado? Porque se habla de un efecto terrible, incluso de muerte cerebral. Sí, en realidad el hablar de muerte cerebral, como tú bien sabes, es una vida artificial, prácticamente es un coma profundo y pues por qué no decirlo irrecuperable, ¿no? Entonces, el hecho de que con cierta cantidad de fármaco haya llegado hasta este evento llama un poco la atención, ya que pues es una niña ya de 11 años con un peso determinado. Las dosis que nosotros consideramos, digamos ya letales, peligrosas, son con 20 miligramos. Ah, es bastante. Es bastante, entonces, digamos que con dosis menores hay intoxicaciones, pero para hablar ya de algo más letal, pues tiene que haber una cantidad de miligramos mayor. Mayor, o sea, no solamente dos, pero en algún caso, siempre digamos, no es especular, sino imaginar para orientar a los padres de los peligros, puede haberse cruzado con otro efecto, algo que haya comido, algún estado que la niña tenga o se haya golpeado tal vez. También, en realidad, muchos factores pueden ser, por ejemplo, hay personas que ingieren alcohol con estos fármacos y definitivamente eso eleva la cantidad de medicamentos, la concentración, el hecho de otro tipo de sustancias, obviamente no hablo de la niña, otro tipo de sustancias como drogas o psicoactivos, golpes, ¿no? Principalmente eso o combinación con otro tipo de medicamentos que de repente por ahí no estén bien consignados. Una pregunta importante, doctor Alvarado, ¿una receta médica tiene una vigencia, un plazo de vencimiento, no? Se lo digo porque hay gente que guarda la receta. Sí. Ah, me guardo mi receta, acá entonces voy otra vez y creo que el farcólogo se da cuenta y dice, o sea, no debiera venderlo. No debería, a veces por vender lo hacen y es sumamente peligroso, porque ya muchos pacientes lo vienen tomando durante mucho tiempo y llegan a tener incluso adicción al medicamento. O sea, se acostumbran a tomarlo. Se acostumbran a la pastilla. O también que lo puedan usar para otras cosas, ¿no? Y eso también es un peligro vender así nomás. Y otra mala costumbre que hemos observado es que a veces no se termina en la dosis y guarda la pastilla por ahí. Y a veces hay niños cerca. Exacto. Lo cual es un peligro. Los niños son curiosos, pueden coger, rebuscar y pensar que son vitaminas o dulces, ¿no? No, no, sí, sí. Y tomarlo. O sea, por ejemplo, la recomendación es si uno le pregira y venga un medicamento, terminarlo. Terminarlo o si de repente botarlo o de repente tener un botiquín, pero con mucha seguridad, ¿no? Tenerlo pues con llave, con mucha seguridad. Los niños son curiosos y no son culpables. Eso es lo que yo sé en ese caso. Una niña de 11 años, digamos, ¿qué culpabilidad tendría cuando de repente son niños que a lo mejor viven en hogares donde hay algún tipo de problemas? Y esos niños buscan atención, tal vez. O sea, ya de repente pasamos de especialidad, pero estos niños que hacen este tipo de reto que son absurdos, a lo mejor están buscando un poquito de notoriedad, llamar la atención. Así es, sí. Yo también soy madre y la verdad es que sí, hay que tener mucha comunicación con los niños. Los niños, así pensamos, son pequeñitos, no se dan cuenta todavía, pero ellos sí se dan cuenta. Claro que sí. Los vecinos se entienden y cada vez vemos que las redes sociales tienen mucha más interacción y le hacen mucho más casa que a los padres. Entonces, ahí tenemos que formar lazos de amistad más fuertes con nuestros hijos. Por eso decía al comenzar que cuando uno dice monitorear a los chicos, no es estar ahí como un policía, un fiscal, sino tener una relación cordial. Uno no puede, por ejemplo, a su hijo comenzar a criticarle sus gustos, que esa música, que tus amigos, porque ahí comienzan los problemas, ¿no? Como usted dice, hay que ser amigo o cercano, tener una buena relación. Tener buenos lazos con ellos. Yo creo que eso es lo fundamental en la familia. Converse usted con sus hijos ahora a raíz de este hecho. ¿Qué saben del dictó? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su papel? ¿Son de repente testigos de algo similar en el colegio? Acérquese a ellos, converse. Hoy con la doctora Marcela Alvarado le hemos alcanzado información importante sobre este medicamento. Que lo sepa y los otros que son similares. Para que usted lo conozca y lo tenga pendiente, pero converse con los chicos. Que es importante. Así es. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, Gonzalo. Vamos ahora con Maricely Linares.